¿Me has tendido una emboscada? ¡No, mamá! ¡Tú no eres mi enemiga! ¡Eres mi musa! ¿Ves? Es un documental sobre ti. Lo voy a titular, Carol, un martes. Si te parece bien, claro. No me parece mal. ¡Carol se pone en marcha! Un martes. ¡Tortilla especial, marchando! ¡Vamos a quemar el suelto, chaval! ¡Venga, chica! ¡Sentid el calor! ¡Y ahora mi actuación final! ¡A la cama! ¡Buenas noches! ¡Mamá! ¡Ya está, ya está! ¡Mi obra de arte! ¡Ya la veré un día de... ¡Ojalá te guste! ¡Estoy tan nervioso que no puedo mirar! ¡Mamá, puedes hacerme el desayuno, por fa! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Vengo, chicas! ¡Dale duro! ¡Vamos, Travis! ¡No intentéis hacer esto en casa! ¡Oh, mamá! ¡Qué fuerte! ¡No puedo! Créditos filmador. Protagonista la madre más guay número uno. Postdata, te quiero, mamá. ¡Chao! ¡Me encanta! Oye, tenemos que mandarlo al sitio ese de vídeos virales. ¡Mamá, mis pulmones!